¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Traer de Tutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft y hoy nos encontramos... ¡Hoy va! ¡Está puesto delante tío! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo con el señor Jardomero! ¡Hola amigo! ¡Pero bueno chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¡Madre mía el cabezón! Es que eso te pasa por soplar fuerte, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Te ha caído un yunque en la cabeza? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho con esa cara que tienes? ¿Qué hemos dicho? Bueno chicos, como podéis ver, hoy nos encontramos en los Lucky Vlogs de... Jardín. ¿De Jardín? ¡No! ¡Jolín! ¡Esto se parece a mí! ¡Estamos en los Lucky Vlogs de Detective Pikachu que se estrena mañana, ya lo sabéis! ¡Y...! ¡Jajaja! ¡Qué te pasa! ¡Pero por qué te ríes de mí! Deciros que el otro día subimos los Lucky Vlogs de Detective... Bueno, Detective Sonic, yo iba a decir, ¿no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tío! ¿Qué te pasa? Lo apoyasteis un montón, así que quiero que apoyéis muchísimo este vídeo con una suscripción y vuestro like, porque si este vídeo llega a más de 3.000 likes, mañana, mañana subo los Lucky Vlogs de Detective Pikachu contra los Lucky Vlogs de Sonic la película. ¿Qué te parece? ¡Eso es! ¡Eso es! Y lo digo con mis manitas. ¡Mira mis manitas! ¡Mira esto! ¡Jajaja! ¡Es que eres súper amorfo! Pero bueno, Jardomero... ¡Ah! ¡Qué canasta! Jardomero ya ha empezado, así que vamos... vamos a empezar nosotros también. ¡Ok! Pues, eh... esto es tuyo, porque lo has abierto tú antes, así que tal. ¡Ojo! ¡Venga, tío! ¡Ojo! ¿Los pantalones de Pikachu? ¡No! ¡Los pantalones del futuro! ¡Los de Pikachu no son el...! ¿Y esos son? ¡No! ¡No lo sé! A ver, ya empieza con el estropicio. A ver, me voy a poner aquí, ya que tengo salto, mira. Están bastante bien estos Lucky Vlogs. ¡Me cago en Pikachu y en su prima! ¡Voy! No llego. ¿Es que, pero cómo pensabas que ibas a llegar? Yo qué sé, porque puedo saltar mucho. ¡Otro! ¡No, hombre! ¡Hola! A ver. ¡Ojo el arco! ¡No, pero si no... Broken... Broken Creeper Hunter Box. Si no tengo flechas, pues... ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 ¡Qué fantasía! He de decir que te has pasado. No me des otra vez con eso. Pero si te salen dos. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Quién es...? Mira, mira, mira. Porque estás montado en uno y con el otro disparas. Claro. A ver. ¿Aquí qué hay? ¡Oigo! Es pintura, ¿no? Sí, esto es pintura. Cuanto menos. Mira. Voy a hacer un puente. Para llegar. De dinamita, la verdad que es muy útil. Ahí está. Y esto lo tiro. Fantástico. Mira, mira. Tiro al pollo. A ver. ¿Aquí qué hay? ¡Ojo! ¿Qué te ha salido? Oh, broken no sé qué. ¡No! No te he liado. No te he liado. Mira por el otro lado. Mira por el otro lado. Mira por el otro lado. Uf, qué susto me has dado. He sido buena gente. ¿Te imaginas que justo hubiese explotado la dinamita? ¿Y te hubiese salvado la vida? Sí, hubiese... ¡Compra pan! ¡Compra pan! ¡Hardy! He puesto, yo que sé, un poco de auxiliana. A ver si... Yo que sé. A ver si salvabas algo. Toco, toco. Me cago en la leche. Espérate. Voy a coger esto. Y voy a aprovechar. ¿Qué es tropicio? Madre mía, el de ti de Pikachu, ¿eh? ¡Qué gracia! Vale, ven, ven, ven. Te he hecho aquí el DJ puerto. ¿DJ puerto? ¿Así? En un puerto italiano. ¿Qué me ha dado esto? Broken Pikachu. Al pie de la montaña. ¡Hombre! Lucky Explosive Villager. ¿Ese te gusta? Fuera. Sí. ¡Hasta luego! Nabruzzo, mándame una pata cuando llegues. Hala, una azada. Te ha tocado una azada para ti. Te la regalo. ¿Dónde está? La llevas de encima. Ya tengo la pala y la azada. Ahora voy a ser todo un buen... ¡Hoy va la espada de Pikachu! ¡Pero cómo mola! ¿Has visto la espada de Pikachu? Tío, ¿por qué vas encima de eso? Si parece algo raro. Mira qué bonita es. Tiene Pikachu en el eso. ¿La quieres? Toma, te la voy a dejar. ¡Mata a eso! ¡No, mejor no! ¡No, no! ¡Bueno, lo he matado! ¿Has hecho una heroicidad? También me he matado a mí. Sí, también me he matado a mí. Pero lo he matado. Has hecho una heroicidad. Gracias. ¿Qué? La verdad te lo agradezco. Porque tenía el Wither ahí dándome golpes. Y te estabas mareado, la verdad. Te estabas mareado. Me estaba doliendo un poco el pecho. Venga, va, que queda poco. Venga, pues perfecto. Bueno, ¿más? Más TNT. ¡Ven! Yo tengo el hacha también. Voy a ser un agricultor que flipa. ¿El hacha? Mira. ¿Azada? ¿Hacha? Y bala. En fin. Aquí que hay. ¡Macho! Bueno, y el casco también. Ah, una cosa. O sea, si te toca la pechera de Pikachu, no te la pongas. Porque vas a explotar muchas, muchas veces. ¿Sí? ¿Esto? Bueno, eso también me hace explotar bastante. Eh, que fantástico, ¿no? Hay que matar. Eh, me ha roto. Hay que matar. Voy a ponerme esto. Ahí está. Hay que matar al Pokachu. ¡Al Pokachu! ¡Hay que matarlo! A ver si me toca... Oye, me ha roto el casco ya. ...lo que quería. ¡Oh! ¡El erco de Pokachu! ¿El erco de Pokachu? A ver. Es que no lo ves. Toma, te lo dejo. A ver. Es el erco de Pikachu. Es verdad, sale Pikachu ahí. Toma. ¿Has visto? Ya me toca la mitad. Tranquilo. Adiós. Eso es. ¿Qué ha sido eso? Un esqueleto. ¡Cuidado! ¡Eh, eh! ¡Me ha puesto nervioso! Tío, me habías puesto nervioso. Oye, para porque luego sale en TNT sin... Es bobo. ¡Uye, uye, 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 uye! Parece que vayas en caballito, tío. Si no pasa nada, chaval. ¡Eh! ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡Bueno! ¡Qué tortazo me ha dado! Gracias, lo has matado. Te agradezco. Bueno, voy... ¡Fuuu! ¡Ojo! ¡La espada, Brook! Mira. Si no... ¡Párate! No me mates. ¡Párate! Tío, a ver si me toca a mí... La espada de Pikachu, que la quiero. Nada, nada. O la armadura. No te va a tocar a ti. Nada, no me toca nada. Nada, te va a tocar a ti. Cuárate aquí, hombre. Eso. ¡Cuidado! ¡Eh! ¿Qué lagos me ha dado? No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. ¡Adi! ¿Lo mato? Yo lo mato. Lo matas tú, pero si eres buenísimo en este... ¡Cuidado! No, he pillado. He pillado justo, he pillado justo la TNT al aire. Esa no la he pillado, la verdad. ¿Qué pasa? Matado a otro arquete. ¿Otro arco? Es que es bobo. Es que es bobo, es bobo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es como mola! ¡Oigo! ¿Y eso? Pero ¿y estos arcos? Mira, 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 mira para allá, mira. Mira para allá, eh, mira. ¿Pero qué son? ¿Esos son bombas? ¡Qué guapo! No lo sé. ¡Cómo mola! ¿Quieres verlo? Mira. O sea, cada una hace algo diferente. Mira, se pone un creeper. ¡Uy! ¿Esto lo hace estallar? ¡Uy! ¡Arnie! ¡Es bobo! A ver, no, 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 para, para. ¡Uy, Dios! ¡No dispones más! ¡No dispones más! ¡No la lien más! ¡Sí! ¡DISPARO! ¡Sí! ¡No! Es que me siento como Ash Ketchum cada vez que le metería un electrocutazo Pikachu, tío. ¡Sí! ¡Me gusta disparar muerto! ¿Lo han matado ya los The Wither? Falta otro. No, sí. No lo veo. Está ahí abajo. Va a hacer la ciudad. ¡No! ¡Destruirás mi ciudad! Déjalo, déjalo. Vamos, continuamos. Que aún quedan un montón. Ya le he matado, ya le he matado. Aún quedan un montón de Lucky Blocks. Un montón de diversión. Esto y mucho más. En la película de Pikachu. Sería genial si nos hubiesen pagado por este vídeo. La verdad. Espero que lo hagan de todas formas. A ver. La verdad es que no tengo tanta fe como tú. No, no tienes tanta fe. ¡Parelo! ¿Te puedo pegar? No. A ver, ¿qué hace esto? ¡Ay! ¡No! ¡Uh! ¡No! La espada hace explotar. Pero, tío. Creo que no explota tantas veces en un vídeo en mi vida, ¿eh? Te lo juro. Tendría que probar si explotaba la espada, tío. Me cago en la leche. Vaya brincos que estamos metiendo. También te lo digo. Y ya veo que se explota, tío. Vale, ahora, ahora, ya no, ahora como subo. Espírate, espírate. Vale, ahora como llegamos hasta allí. Vale, tengo, tengo, tengo una idea, trolero. No exploten nada. No, tengo bloques de redstone para pasar. Mejor que la dinamita. Sí, claro. No, no. ¡Oy! ¡Holo, no! Es que es bobo. Que no uses ese, ese, esa espada. Esa es la espada de Pikachu. No te preocupes. La espada de Pikachu solo se mira. Tampoco utiliza esa espada. No lo hagas. ¡Ostras! No hace falta. Ey, ¿esa dinamita de ahí? Se acaba de aparecer. A ver, voy a hacerle un apaño a esa dinamita. ¡Uff! Vale, he llegado. Pero es que no sé cómo. ¿Y ese sonido de Roblox? ¡No! ¡Uh! Tengo el arco. ¿Ese sonido de Roblox? ¡Está lloviendo, Arceus! ¿Qué está pasando por ahí? ¿Qué está pasando? ¡No, no, 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 no! ¡Vete, vete, 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 vete! ¿Por qué llueve? No lo sé. ¡Rolero! Si no hay nada aquí dentro. Quiero cruzar. ¡Anima cruza! ¡Anima cruza! ¡No! Es bobo. ¡Es bobo! ¡No, no destruía! Venga, tío. Si tienes aquí tus cosas. ¿Por qué eres tan lento? Mira, que... Mira, la cuerda, ¿vale? Ahí está. Vaya cuerda, chaval. Vaya arpón. Vaya arpón. ¡Abre eso! Toma. ¡Abre ese! ¡Ey! ¡Esta mola, tío! Al menos yo... ¿Cómo he muerto? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Gracias! Si es TNT, tío. Si la puedes romper de un... ¡Ay! ¡Ah! Si la puedes romper de un flaski. ¿No te ha gustado? No, hombre, no. ¡Eh! 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 ¿Cuenta atrás? Oye, ¿y si lo dejo? A ver, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Eh! ¡Déjame hueco! ¡Déjame hueco aquí! ¡Uf! ¿No es lo mejor que he ideado? Tampoco era patata, la verdad. Oigo. Vamos a morir seguro. ¡Oh, no sabía! ¡No sabía! ¡Qué asco! ¡No sabía! Mira esa TNT, tío. La dinamita esta está de chill. Esa TNT está siendo calcinada. Totalmente. Calcinada. Calcinada. ¿Ves? Porque tenías que... Es que hemos muerto por tu dinamita de antes, tío. ¡Uf! ¡Uf! Venga, continúa. Construyeme. ¡Construyeme, plebeyo! ¡Vamos! Yo creo que en esta... Yo creo que no vamos a tener... Esto lo veis. Esto parece Edward, ya. ¡Uf! ¡Hola! ¿Y ahora qué haces ahí desde ahí? Pues volar. Muy bien. Volar no, que no puedo. Pero sin maquinar esta... ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No, no, 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 no! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Uh! 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 ¡No mueras! Bueno. Me he muerto... Me he muerto de la... Me he muerto de caída. De caída, pero... ¡Me he visto! He sobrevivido a la explosión. Mira, este lo voy a abrir así por abrir. A ver, George. ¡Adiós! ¡George! No, no me explotes. No me explotes, amigo. Déjame. No, déjame, déjame. 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 Nos estamos mirando fijamente. A tomar por... Tomar viento, chaval. Eres invisible. Ah, no, ahora ya no. ¡Oh, Dios! Vale, a ver. ¡Basta ya, por favor! A ver. Quiero abrir ese lucky block que me falta ahí. Por favor. A ver qué tocaba ahí. Pues otro de estos que explotan. Vámonos. ¿Y aquí? ¡Oh, se me ha caído la espada que te iba a ganar! ¡Qué genialidad! Mira, mira, mira cómo está ya. Mira cómo está ya. Mira cómo está ya. ¿Qué es eso? ¡Madre! ¡Y él se queda ahí! En fin. ¡Once minutos después! ¡Qué te pasa! ¡Qué genial! Bueno, pues chicos... ¡Qué tiene la cabeza estirada! Vamos a darle caña. Nos hemos puesto la armadura de Pikachu para enseñarla. Porque ya que estaba, digo... ¡Esto es genial! ¡Vamos a ponernos la armadura de Pikachu! ¡Esto es lo más genial que me ha pasado! Así que venga, ponte allí y a la de tres. Voy a explotar bien rápido, pero bueno. A la de tres. ¡Venga! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Adiós! Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que lo realmente se like. Y si queréis mañana los Lucky Vlogs de TTC de Pikachu contra los de Sonic, la película. Ya os he dicho que quiero 3.000 likes. Así que chicos, ahora sí que sí. Nos despedimos y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Soy Pikachu Mike! ¡Soy Pikachu Mike! ¡Es bobo!